Hola a todas y a todos, algo que nos atrae bastante en el anime es la forma en la que abordan temas polémicos o de tabú, que entre ellos están la sexualidad y como, dependiendo del género de anime que estemos viendo, la sexualidad tiene diferentes interpretaciones inclusive, que en algunos casos no distan demasiado de la realidad en muchas ocasiones, pero no toda diferencia es sumamente abismal. La sexualidad también se ha abordado de diferentes maneras según las épocas, ya que la industria se fija bastante en los gustos o las formas de pensar en las diferentes generaciones que van ocurriendo, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo realmente es el anime con el sexo y los clichés que abarcan el mismo? En Cartogamer hoy te traigo algunos ejemplos de lo anteriormente mencionado, para que tengas más conciencia acerca de los clichés y demás cosas, así que ponte cómodo y acompáñame a ver a fondo cómo son los clichés del sexo según el anime, porque claro, tarde o temprano alguien tenía que hablar de esto. Cabe destacar que este video, como podrás darte cuenta en el título, es el remake de un video pasado, en el cual hablé del mismo tema, básicamente diré lo mismo pero con una voz menos, ¿cómo decirlo? Menos... molesta, menos... ay no sé, tú sabes a qué me refiero, así que continuemos una vez. 1. Insinuación en el anime. En la gran mayoría de los animes que aborran temas sexuales de manera bastante abierta, siempre omiten el acto en sí y prefieren simplemente insinuarlo, por lo que, si en una escena están por hacer dicho acto, en la otra ya se ha acostumado al completo, un ejemplo bastante que se puede notar, fue en el anime de Kuzu no Honkai, que se repleto de esta forma, de la que abordan el sexo, pues podemos ver casi en cada capítulo, a los personajes tener encuentros sexuales que terminan de una escena a otra, algo similar se puede ver en cierta escena de Walt Children, e incluso si nos permitimos en el surrealismo, también una variante esto en min-game. Y claramente no podía faltar Tokyo Ghoul, ya que como sabrás, como he dicho un millón de veces ya en este canal, es mi anime, mejor dicho, manga favorito, que esto ocurre en el arco de Rey. Para los que ya están acostumbrados a esto, no es nada nuevo, pero si eres de los que apenas empiezan el anime, y te llegas a topar con este tipo de contenido y escenas, de seguro te vas a sentir un poco decepcionado, y más si es una pareja que te había encantado durante toda la serie. Por otra parte, también es bueno que podamos dejar evolar nuestra imaginación hasta cierto punto, sin mencionar que, cuando estamos viendo anime con alguien más, una escena de este estilo explícito, no siempre es lo más recomendable, ya que realmente puede ser inclusive un tanto incómodo. 2. El Echi y el Sexo. Seguramente en alguna ocasión encontraste uno de sus animes que te gustaba mirar a solas con la ventana y puerta cerrada. No es que sea un anime H, sino porque pertenece a la ya muy conocida categoría Echi, el género que más juega con la mente bebersa, de sus espectadores y en el doble sentido de las cosas, con escenas bastante gráficas y de alto contenido sexual. Pero lo que no se puede llamar sexo, como tal, puesto que realmente no hay una copulación. Entre estos tenemos animes como Masao Gakun X HXH, donde la premisa es que no excites a la mujer para que recargues sus energías. Tu Love Root también es un ejemplo de esto mismo, donde el protagonista accidentalmente termina encima de las chicas en posiciones claramente de forma no convencional. Ya que no importa la manera que vea, realmente eso no es posible. Llegando inclusive a rozar sus partes íntimas e incluso Prisoner School o Shokugeki no Soma abarca esto. Aclaro de una vez que el Shokugeki no Soma no es tanto como otros animes, pero bueno. Varios animes recurren a esta forma metafórica, o por lo menos no tan directa, de mostrarnos algo de fanservice sin recurrir directamente a aquel acto. A veces con desnudos parciales y otros con planos ciertamente sugerentes. El Hechi nos muestra este tema, donde realmente tampoco existe. Y encima nos echan la culpa a nosotros por pensar cosas perversas en situaciones inocentes. No por algo realmente es categoría Hechi esta cosa. 3. El sexo en el seinen. Básicamente las cosas como son. Los animes que toman temas más duros, con lo que usualmente se arriesgan y muestran escenas realmente subiditas de tono. El cual aborda en una manera poco más realista. Al mostrarnos unas escenas de aquel acto, apasionado entre parejas o incluso violantes. Sé que lo dije mal, pero tú sabes a qué me refiero. Las cuales llegan a ser bastante cortas y sin mostrar los genitales de ninguna persona. Animes como Parasite, Yosuga no Zora, Grisaya no Riken, Aki Zora. Entre los más, entre ellos Govan Slayer. Hacen uso de esta forma de mostrarnos la sexualidad en sus historias para hacerlas un poco más cercanas a la realidad. Y que, para nosotros los espectadores, lo hacen todo más atractivo de ver. Para algunas personas no todas cabe aclarar. Y no nos sentimos subestimados en algunas ocasiones. Últimamente también ha salido de dos series que tienen alto contenido sexual. A pesar que realmente no es un anime H. Y que suelen llegar en capítulos cortos de aproximadamente 5 o 15 minutos. Un par ejemplo de ellos son. Soryutu Majiwaru, Shikiyoku no Ni, Skirt no Nakawa, Keda Mono de Shita. O entre dos más que son más recientes. Entre ellos Peter Grail. Donde cuentan historias de una pareja encontrándose en el ámbito, ¿cómo decirlo? Sin que YouTube se enoje. En, ya sabes, en la actividad S. Cuatro, el incesto es normal. Obviamente también tendría más que tocar este tema tan polémico y tabú. Ya que en el anime nos presenta las relaciones entre familiares. Como algo que sucede con mucha frecuencia. Y que es relativamente normal hasta cierto punto. Que realmente esto en la vida real no tiene nada de normal. Donde en muchas ocasiones es la hermana menor. La que tiene un complico de hermano o bro con. Y lo que más anhela es casarse con él y tener una familia. Mientras que a su vez le va espantando a las pretendientes. Pero claramente también se da el sentido opuesto. Hola, aquí Sora. Aunque este tema es demasiado habitual en el anime. Muchas series lo toman de manera más cómica. Entre ellos, Eru Manga Sensei. Yore no Imouto. Gakou naika waikida nai. Hacen justamente esto último. E incluso son del mismo creador. Un punto interesante es que el creador de ambos mangas. Fue demandado por su hermana. Vaya, que casualidad. Claro está que también tenemos otra cara de la moneda. Donde te muestra abiertamente la relación carnal entre hermanos. Entre ellos animes como. Yosuga no Sora. Y como dije anteriormente, Aki Sora. Donde podemos apreciar escenas. Bastante directas. Que realmente para muchas personas es un tanto incómodo. Está más que claro que. Ya sea meramente amor platónico. O algo realmente consumado. El incesto en la vida real. No suena tan divertido o inclusive. Es algo muy mal visto socialmente. Y eso nos deja la pregunta. ¿Deberíamos alabar el anime? ¿Por hacer las relaciones tabúes algo completamente divertido de ver? Tal vez divertido sí. Pero normal para nada en mi opinión. 5. Todo está permitido. Hablando de tabúes. Ya es normal para nosotros. Los amantes del anime hasta cierto punto. Así que probablemente nunca te detienes a reflexionar detalladamente. En el anime, cualquier tipo de relación realmente es posible. Donde las más realistas. Tanto como parejas heterosexuales y homosexuales. Hasta realmente las más descabelladas posibles. Es que en el anime podemos ver que. Muchas veces los protagonistas sienten atracción sexual hacia personajes. Que ni siquiera son de su misma especie. Casos usuales. Dados entre hombres humanos. Elfas. Demonios. Monstruos. Diosas. Lamias. Arpías. Etcétera. 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 Básicamente cualquier cosa que te se venga a la mente es válida acá. Uno de muchos ejemplos claros es Monstruo Musume no Hiro Nichiyou. En donde podemos observar la gran cantidad de tensiones sexuales. Que se da entre el protagonista. Y su arena de chicas monstruo. Una lamia. Una arpía. Una sirena. Una sentaro. Una slime. Una chica araña. Y otras más que van apareciendo. Cosa que en el anime se da como si fuera algo normal. Incluso lo incentiva. Cabe aclarar que en el anime es a partir del episodio número 5 o 6. Ya que antes era estrictamente prohibido. Otro tema que debemos mencionar. Es que la sexualización de las chicas de anime. Que claramente son menores de edad la mayoría de ocasiones. Por lo que otra vez tenemos como válido el punto tabú que siempre genera debate. Si esto sucediera en la vida real. Estaría muy mal en muchas maneras. Pero en el anime todo está permitido. Como dije que se llama este punto de cliché. Desde las relaciones con menores hasta con monstruos. Aunque realmente esto ya es bastante raro. Ya llegando a este punto. Como podemos saber. El anime nos brinda historias fantásticas. Que abordan aspectos de la vida cotidiana de una forma espectacular. Para sumergirnos en lleno en ellas. Como en la rutina. Los sucesos. Que pasan una vez en la vida. Y las relaciones de nuestros personajes. Siendo así. Recurrir a temas de este ámbito. Es algo que cada vez se da dando con más frecuencia. Y menos censura. Especialmente debido a recambiar formas de pensar en la actualidad. Pero no debemos olvidar que solo la historia es una fantasía. Y como he mencionado a lo largo de todo este video. Si te habrás dado cuenta. No hay que confundirla. Ojo. No hay que confundirla. Con la realidad. Dicho sea de paso. Esta vez hablamos de anime como algo general. Porque entrar en el H. Realmente muestra escenas que realmente. Son muy cuestionables hasta cierto punto. Por así decirlo. Pero bien. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? ¿Ya conocías esos clichés? ¿Y en el anime? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. Y también déjame saber aquí abajito. ¿Qué otro video antiguo te gustaría que hiciera un remake del mismo? No te cortes. Realmente le digo cualquier comentario que me pongas. Yo soy Karto. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.